Bienvenidos chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay video de SBK14 Que otra vez lo digo en español Y en el día de hoy nos encontramos de vuelta en lo que sería el segundo capítulo de esta fantástica serie Que en el capítulo anterior les gustó demasiado Y la verdad estoy muy agradecido porque dije que si veía apoyo la traía con más frecuencia Pero antes de comenzar quisiera dar los saludos del gameplay anterior Así que un saludo para Erickson, Mia Eso, Elvis Cogoyo, Aipor Juega, Chumino, The Warrior WWE Henry Full Tape Game, Conan Blass y The Shows Games Que fueron los primeros en comentar la partida anterior Y pues muchas gracias por el apoyo y vamos a darle a iniciar esta carrerita chicos Que en breve va a iniciar, es cuestión de que esto cargue Ok, no quiere cargar Igual que en el capítulo anterior chicos Bien, empezamos, estamos en lugar 27 creo O no sé que demonios está pasando Si estamos en el último lugar lamentablemente He arrancado tarde gracias a estar poniendo el programa de grabación Así que vamos a intentar superar ahora sí lo que sería la meta Y pues como dije al principio chicos, muchas gracias por el apoyo que le dieron a esta serie Y la verdad estoy muy entusiasmado porque a mí me gusta la verdad Y los gráficos que tienen pues no están nada mal, también me gustan demasiado Así que conforme siga el apoyo a esta fantástica serie Por mí encantado en seguirselas trayendo Ojo, se viene una curva peligrosa Autofrenado, pero por qué metes al autofrenado si yo también puedo frenar Inútil, ojo, no puede ser La única manera que las tenía para alcanzarlas y no pude Si, mete el autofrenado ahora Mete el autofrenado hijo de tu madre Perfecto, avanzamos chicos Ay Dios mío, no alcance a meter el freno yo Es que hace la función del autofrenado Pero tampoco hace mucho por así decirlo Como para decirme Ojo, te ayudo con el autofrenado Sino que simplemente me deja ahí a la deriva Diciéndote, lo metes tú o lo meto yo Bien, estamos a nada de alcanzar ahí a los compis Ojo, maldición, maldición, maldición Por irme viendo dónde estaba posicionado en el mapa Yo Perfecto, ojo, no puede ser, no puede ser, no puede ser Se me olvida meter el autofrenado Ahí estamos bien Algún día chicos, algún día aprenderé a conducir motos Y seré un crack Bien Ya me dejaron atrás nuevamente Ojo, ah, que yo he dejado uno atrás Ah no, pero es que este ya lleva varias vueltas, no Qué lamentable que se vea Ojo, se viene Alcanzó a alguien Alcanzó a alguien Alcanzó a alguien Alcanzó a alguien No, no alcancé a nadie Ojo, se abre todo el mundo Se abre todo el mundo Porque se va a venir la curvita aquí No fastidies Perfecto, me ayudó bastante Lugar 27 creo que vamos Autofrenado, autofrenado Bien, 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 bien No sé en qué posición voy en estos momentos Pero ya rebaseé unos cuantos Después de la primera vueltereta que dimos Así que vamos a ir por acá Vamos a ver en qué posición terminamos Porque ahorita mismo estoy bien perdido Y no sé en qué posición podríamos terminar Hay que calibrar muy bien la moto Para evitar después accidentitos Atención, media vuelta Y es que vengo con mucha velocidad a dar la vuelta Y pues es lo que, el problema que me afecta a mí Perfecto, venimos por aquí Esquivamos aquí unas cuantas curvitas No puse el autofrenado Soy subnormal y me van a rebasar seguramente En breves, 3, 2, 1, nadie Perfecto, avanzamos Seguimos avanzando chicos Autofrenado poniéndose en posición 3, 2, 1 Al suelo otra vez me fui No puedo crearlo Tengo suerte de que no me hayan tumbado aún Ojo Si antes lo digo, antes va a pasar ahorita Cuidado Perfecto Si se fijan Cada momento voy dominando como más la pista No, no, no No la levantes Inútil No ves que apenas la estoy controlando Ojo Pero qué haces quitándome mi primer lugar, idiota Bien Bien Ahí la llevamos chicos Ahí la llevamos Ahí lo llevamos Solo falta ver la meta Enfrentito Y apague Ya tenemos a uno Pero ese es el que creo que va a dar la segunda vuelta O de plano nosotros estamos dando la segunda vuelta Yo estoy viendo Rombol Atención que la podemos alcanzar Señoras y señores Párense de sus sillas Porque posiblemente lo alcancemos No No lo logramos alcanzar Muy lamentable la verdad Eh, ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Lol? Elías Dios mío Lugar 21 chicos Pero bueno 9 minutos 88 segundos Hemos hecho la carrera Eh, no sé si jugar otra No sé si jugar otra O dejarla así Para el próximo capítulo Así que Vamos a ver No, yo creo que aquí la voy dejando chicos Porque ya saben que no soy muy crack para las motos Así que Hasta aquí la voy a dejar chicos Ya sabes si te gusta el contenido Me puedes regalar un pequeño me gusta Y así sabré que esta serie sigue siendo apoyada Y tengo todo el derecho de seguirla trayendo Y también decirme si quieren que los haga más largos O no sé Porque tengo miedo de que les llegue a cansar esta serie Y pues que la dejen de ver Así que Por eso hago los gameplays cortitos Así que Sin nada más que decir Me despido Algún día mejoraré chicos Tengo la fe en eso Que mejoraré Y si les sigo gustando Por supuesto Pues les meteré más práctica Para dejar un buen gameplay Más perfecto Así que Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos En la próxima Y como dije Si es apoyado Pues lo traigo como frecuencia Y si aún no estás suscrito Invito a suscribirte Para más gameplays en el canal Adiós